Tuvimos sucesiones de lluvia muy grandes durante muchos días, 120 milímetros un día en pocas horas, después 50 milímetros también en poco tiempo otro día y llegamos a un acumulado de más de 250 milímetros. Bueno, la verdad que los sistemas respondieron muy bien, el agua escurrió normalmente, se fue rápido, si bien tuvimos en algunos lugares que esperar un poquito por la cantidad de agua, pero bueno, rápidamente pudimos verificar que escurrió y que las obras que se hicieron durante las anteriores gestiones, las anteriores tramitaciones, las obras que se tramitó con Leonel y con el gobierno de la provincia, bueno, funcionaron y estuvieron a la altura de la circunstancia. Esas obras, un poco lo que marcaban es la llegada de agua desde Firmat, de diferentes lugares y campos, ¿cómo iba a recorrer la ciudad? Sí, la obra hídrica, la etapa 1, la etapa del sur, que va por la ruta 93, ataja todo el agua que entraba de los campos, de la zona oeste, y bueno, ahora es derivada a través de esos conductos, también ayuda a que desagüe el parque industrial y es derivada hacia agua abajo, sin, bueno, evitando que pase por la ciudad, bueno, eso funcionó muy bien. Sumado a esto, tenemos una obra de más de 150 metros de Albañal, por calle Irigoyen y calle Almirante Brom. Es casi barrio Malvinas. Exacto, barrio Malvinas, eso también funcionó muy bien y bueno, fue una gran evaluación para toda esa obra, esta lluvia. Y bueno, para el futuro también tenemos una obra para disminuir la entrada de agua desde los campos en el barrio Nadal y La Hermosa, que se llama Canal Norte, que eso va también a ayudar a que no ingrese agua hacia esa zona, que también es una de las zonas donde, bueno, en estas épocas solemos tener mucha acumulación de agua. También la predisposición de los vecinos para estar atentos, para también no tirar basura, y de ustedes para estar limpiando básicamente, porque cuando no llueve es cuando hay que aprovechar y que los canales estén limpios. Sí, bueno, anteriormente veníamos realizando tareas de mantenimiento, de limpieza para que el agua drene, que es el objetivo principal, y ahora se nos viene la tarea también de seguir, de observar lugares que por ahí las lluvias nos ayudan a ver dónde sigue habiendo problemas, dónde no. Y bueno, la solicitud hacia los vecinos de tratar de ayudar en no tirar basura, en no sacar montañas de pasto o de tierra, en lugares que pasa el agua, y acompañar a que drene todo mucho más rápido. Gracias. 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 Gracias.